Ahora, ¿qué es lo que hacemos en cualquier examen? Como pueden ver, en este examen de acá ya está sumamente sencillo. Ya me decía costo fijo por inmueble y me daba acá lo que era el costo. Entonces, yo en cualquier examen debo comenzar a leer e identificarlo. Porque no en todo examen va a decirme acá costo fijo por inmueble. Hay exámenes que solamente barro un montón de palabras y yo debo leer lo que es el costo fijo por inmueble. O debo saber identificar los tipos de costos que hemos visto. Inmueble, interés, mano de obra, impuesto, nada más. Solamente es leer, identificar y comenzar a resolverlo. En este caso, lo tengo acá el costo fijo por inmueble. De este costo, ¿qué es lo que a mí me interesa saber? ¿Qué es lo que yo debo saber? Yo debo saber el año en el cual yo adquirí el inmueble. Coloco acá el año. ¿Y qué más debo saber? El valor de la compra. Que compré, ¿no? El valor de la compra. Valor de la compra. Entonces, ¿en qué año compré yo este inmueble? Yo debo leer el enunciado y sacarlo. ¿Qué es acá? Se compró una casa ubicada en el condominio Bosques de la Colina en el año 2018. Acá me está dando el año en el cual yo compré el inmueble o adquirí, ¿no? A un precio de 50 mil dólares. Acá me está dando el valor de la compra, ¿no? O el precio que estoy pagando, ¿no? ¿Y qué más me dicen? Este sufre una depreciación y plusvalía como ilustra el cuadro. Y acá me da un cuadrito. Me dice años, depreciación, plusvalía y los años, 18. Ahora, hay exámenes que la ingeniera estos años acá los pone algo así, es ordenado. Acá pone 2015, acá pone 2020, 2025 y todo es ordenado. Ustedes, ¿qué deben hacer? Deben ordenarlo. Y solamente van a calcular del año de la compra, es decir, del 2018 hasta cuándo, hasta el año que estamos actualmente, que sería 2022. Si me da 2023, 2025, 2050, a mí no me importa saber qué va a pasar después sin solamente saber hasta este año que estamos actualmente. Y también a mí no me importa estudiar qué pasó antes que lo compré. Yo comienzo a estudiar del momento que lo compré hasta el momento que estamos actualmente. Por eso acá coloco año, ¿qué año? 2018. 2018, esto lo coloco de color negro. Y el valor de la compra, ¿de cuánto va a ser? 50.000. 50.000 dólares. Esto lo coloco de color negro. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es algo así. Si ustedes tienen su examen, pues van a estar haciéndolo porque es presencial. Tienen que hacer de esta manera, mamá. Donde está, ya. ¿En qué año lo compré? Lo compré el 2018, ¿no? Entonces, para sacar el año del 2018 valía un precio de 50.000. Para sacar el siguiente año, debo ocupar los valores del año anterior. Es decir, yo recién el primero del 2019, el primero de enero, voy a saber si mi mueble bajó de precio, subió de precio. Entonces, ¿cómo hago eso? Para el 2019 voy a ocupar los datos del año anterior. Es decir, voy a ocupar este dato acá, que sería el 0.98. Ahora, para el 2020, ¿qué voy a hacer? Voy a ocupar los datos del año anterior. Y acá tengo lo que es depreciación y aparte tengo lo que es plusvalía. Siempre que ustedes tengan depreciación y plusvalía, ¿qué van a hacer? Siempre, siempre ocupen lo que es plusvalía. Entonces, digo acá 2021 y ocupo los datos del año anterior, que serían los datos del 2020. Y como pueden ver, acá no dice nada. Si acá me decía un ejemplo, no sé, 5% o 8% o cualquier valor, no lo voy a ocupar. ¿Por qué? Porque para sacar el año 2022, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer ocupando los datos del año anterior. Y bueno, o sea, como pueden ver acá, puede haber un número o si quieren no puede haber nada, no lo voy a ocupar. Nunca se ocupa ese valor de uno. Entonces, lo que hacemos ahora es lo siguiente. Creo que, ¿qué dice el grupo? Voy a aceptar. Que lo acepten, dice. Ay, ya. Voy a... Los voy a aceptar. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Desbloquear reunión. Ya. Creo que ahora sí. Díganle, por favor, que entre de vuelta. No me sale acá. O escríbanle en WhatsApp que entre de vuelta. Ya. Y ahora continuemos. Esta parte acá, ¿qué es lo que hacemos ahora? Como ya dijimos. Bueno, ya se borra esa parte. Pero en teoría, ¿qué es lo que hacía? El año 2019 ocupaba los datos del año anterior, ¿no? Es decir, ocupaba los datos del 2018. Que era esto acá, ¿no? Y para el año siguiente ocupaba los datos del año anterior. Y para hacerlo así, lo pongo eso acá. Y como tenía acá depreciación y aparte tenía plusvalía, ocupaba el dato acá. Esto más o menos por acá. Esto por acá. Y ahora esto lo acomodamos. Ya. Y así, viceversamente, para el año 2021, ocupo los datos del año anterior. A ver, ¿quién está entrando? Y continuando. Y continuando. 2021 ocupo los datos del año anterior, que sería del 2020. Entonces, esto acá, lo copio por acá y lo pongo acá. Ahora, para el año 2022, ocupo los datos del año anterior, que sería del 2021. Entonces, esto lo pongo por acá. Esto lo voy a copiar. Y esto lo coloco acá. Ya. Veamos quién te ensala. Admitir. Ya. Entonces, como pueden ver, solo eso. ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es lo siguiente. Coloco acá el año en el cual lo compré. ¿Y en qué año compré yo? Compré el año 2018. ¿A qué valor lo compré? A un valor de 50 mil dólares, ¿no? Esto lo coloco acá. Y comienzo a partir de ahora a colocarlo por año. ¿Qué sigue? Pues la... Sigue acá el 2019. El 2019 es igual... Y... ¿Por qué estás haciendo? Ya. Esto, color rojo. Ahora, ¿cuál es la formulita que debo ocupar acá? Si se acuerdan lo que hacíamos en Ayuantía. Para eso, vamos a lo que es esta fórmula acá. Para el costo fijo por inmueble, el valor de la compra, paréntesis, uno más menos porcentaje de depreciación o plusvalía sobre 100. Esta es la famosa fórmula que voy a ocupar. Entonces, esta fórmula la voy a colocar en la parte de acá. Sigue morando. Yes. Pues esta fórmula la voy a ocupar, así que esto lo coloco en esta parte de acá. Ahora, ¿de cuánto era el valor de la compra? Era de 50 mil, ¿no? Así que esto es 50 mil, lo copio y lo coloco acá. Y la formulita me dice paréntesis uno más menos. Entonces, lo que hago ahora es colocar en un. Coloco acá lo que es ecuación. Coloco lo que es paréntesis. Y coloco que dice uno. Y les pregunto, ¿acá es positivo o negativo? Negativo. Negativo, muy bien. ¿Por qué negativo? Porque es depreciación. Exactamente. ¿Cuál es su apellido, compañero? Alvis. Ya, Alvis tiene el punto de participación. Perfecto. Entonces, acá va a ser 100. ¿Y en cuánto va a ser acá? 0.98. Si ustedes, por favor, lo pueden calcular. ¿Cuánto le sale eso? Acá coloquemos esto de color verde lechuga. 49 mil 510. 49 mil 510. ¿Cierto? Ya. Muy bien. Entonces, esto es el valor de la modelín mueble en el año 2019. Yo siempre, siempre debo hacerlo hasta el año que estamos actualmente. Que sería el año 2022. Entonces, acá, ¿qué es lo que hago? Coloco año 2020. Y coloco el valor del inmueble que fue del año anterior. Que sería el qué? Del 2019. Esto es 49 mil 510. Lo voy a copiar y lo coloco en la parte de acá. Ahora, ¿qué es lo que hago? Coloco la formulita. La fórmula me dice paréntesis. Me dice 1 y más menos. La pregunta es, ¿qué ocupa acá? ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Por qué positivo? Los valían. Los valían. Los valían. Exactamente. Entonces, coloco acá lo que es 100. ¿Y de cuánto es el porcentaje? El porcentaje, como pueden ver acá, es de 0.83. Coloco acá lo que es 0.83. Cierro este paréntesis. Y si lo pueden calcular, por favor, ¿cuánto sale eso? 49 mil 920. 49 mil 920, 23. Ah, 93. 93. Muy bien. Gracias. Entonces. En vez de 520, perdón. 920. ¿Así? Sí. Sí. Listo. Gracias. Muy bien. Entonces, hacemos lo siguiente. Ahora coloco acá año 2021. Coloco año 2021 y copio los datos del año anterior, que sería este valor de acá. Esto lo copio, lo coloco en la parte de acá. Y ahora ocupo de vuelta lo que es la formulita. ¿Qué formulita? Esta formulita acá. Entonces, coloco acá 1. ¿Y qué coloco acá? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, ¿no? Porque es una depreciación. Entonces, coloco acá lo que es 100. Y coloco acá lo que es el porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje de depreciación? Si ustedes pueden ver, era de 0.92. 0.92. Y ahora cierro un paréntesis y lo calculan. ¿Eso cuánto sale, por favor? 49 mil 437, 61, 65. 65 más 66. 65, 65. 65. Un momento, por favor, tengo una llamada entrante. Buenas. ¿Estás que puedo salir a ti? No estoy en clase ahorita, ¿sí? Sí, sí. Sí, sí, abriga, ¿sí? ¿Estás que me puedo preguntar? ¿Y en el domingo? Ahí está acá, ¿sí? Ya, listo, gracias. Ya, gracias. Ya, ya, chacho. Ahora sí, este, continuando. Acá coloco lo que es el año 2007, el 2021. Coloco año 2022 y coloco... Ya, ahora sí. Entonces, ¿qué hacemos acá? Colocamos, como les decía, el valor del año anterior. Este valor lo voy a copiar. Y ahora coloco la formulita, que me dice acá 1. Y la pregunta es, ¿negativo o positivo acá? ¿Qué tengo en 2020? Negativo. Negativo, ¿no? Acá es año 2000. Acá era año 2022, por si acaso. Ya, entonces acá coloco ahora la formulita. Coloco acá lo que es 100 y ¿de cuánto el porcentaje? 0.88. Cierro paréntesis y ustedes lo pueden calcular. ¿Cuánto sale eso? 49.026,39. Ya, eso. Entonces, vamos acá a lo que era este valor de acá. Y como pueden ver, entonces, ¿cuál sería mi costo fijo por inmueble? Coloco acá lo que es ecuación. El costo fijo por inmueble va a ser lo siguiente. Esto va a ser costo fijo por inmueble. El valor en el año 2022. Esto le doy igual. ¿Y en cuánto era ese valor? 49.026,39 dólares. Ese sería el siguiente costo. Lo coloco en la parte de acá. Y hasta acá se acabó el problema. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda sobre este tipo de costo? ¿Quedó claro? ¿Alguien se perdió? ¿Quiere que lo explique de vuelta? ¿No entendió? Ah, claro. Perfecto. Entonces, pasemos al siguiente tipo de costo. Un poco más grueso. Ya. El siguiente tengo acá. Como pueden ver el examen de acá. ¿Qué es lo que había? Este examen. En esta parte de acá. Ya hicimos lo que era toda esta parte de acá. Ya lo resolvimos. ¿Qué me queda? Me queda esta parte de acá. Entonces, acá, ¿qué tipo de costo? Acá me dice claramente costo fijo por interés, ¿no? Eso lo puse en esta parte de acá. El costo fijo por interés. ¿Qué debo tener de este tipo de costo? Debo tener lo que es el capital y los bancos, ¿no? Entonces, leo el enunciado que me dice. Para la adquisición de dicho inmueble, se requiere un préstamo obteniendo la siguiente propuesta. Y mira lo que es acá, el capital, ¿no? ¿De cuánto es el capital? El capital va a ser de 10.000 dólares, ¿no? Y lo que hago ahora es lo siguiente. Tengo acá mi cuadrito. ¿Qué debo hacer acá? ¿Debo colocar qué cosa? Debo colocar el tiempo, el reto, y si es capitalizable o no es capitalizable, ¿no? Entonces, para acá lo que hago es lo siguiente. Esto acá coloco ¿qué banco? El primer banco va a ser el Banco Unión, ¿no? Coloco acá lo que es el Banco Unión. El Banco Unión. Perfecto. Ahora, ¿qué tengo el Banco Unión? Tengo, como pueden ver acá, tiempo, rédito y capitalizable, ¿no? Entonces, lo que hago ahora, esto acá lo voy a copiar, lo coloco en esta parte acá. El tiempo, la T del tiempo es igual. El tiempo es igual ¿a cuánto? A seis bimestres, ¿no? Seis bimestres. ¿Y qué más me dice? Aparte, a ver, esto coloquemos de color negro. El rédito, ¿no? Coloco acá lo que es el rédito. El rédito me está dando lo que es 2,5% semestral. Coloco acá. Entonces, esto es 2,5% semestral. Ahora, ¿qué es lo que hago? La palabra capitalizable. Esto es capitalizable, ¿sí o no? Entonces, acá coloco capitalizable, ¿no? Capitalizable. Y bueno, les pregunto, ¿acá dice capitalizable o no? Para el Banco Unión. ¿Unión? No, no. No dice. Si no dice capitalizable, ¿qué tipo de interés sería? ¿Simple o pregunto? Era simple. Simple. Siempre que no dice capitalizable, es interés simple. Entonces, ¿qué debo hacer acá? Debo llevar las unidades a una misma unidad, ya sea el tiempo a rédito o el rédito a tiempo. ¿Qué quieren hacer ustedes? ¿Cuál llevamos acá? ¿Cuál creen que...? ¿O cuál quieren llevar? Es lo mismo, ¿no? No hay problema acá. ¿Cuál quieren convertir? ¿De tiempo a rédito o de rédito a tiempo? De rédito a tiempo. Ya, de rédito a tiempo. Entonces, decimos acá lo siguiente. Decimos que en un semestre, ¿cuántos meses tienen? Seis. Muy bien, seis meses. Perfecto. Ahora, ¿qué decimos acá? Decimos lo siguiente. ¿Qué quiero llevarlo a bimestre? ¿Un bimestre cuántos meses tiene? Dos. Muy bien, dos. Un bimestre contiene lo que son dos meses. Entonces, hasta acá, ¿qué es lo que voy haciendo? A ver, esto que lo pongo más arriba. Esto, un poco más por acá. Hasta acá estoy llevando lo que son las unidades. Si ustedes, por favor, lo pueden meter a su calculadora, ¿esto cuánto le sale? 0,83. No, pero en fracción, no en decimal. Cinco sextos. Cinco sextos. Ya, perfecto. Ahora, ¿la unidad de esto qué va a ser? La unidad de esto es porcentaje bimestral. El semestre pasó a un poquito de errores en este sentido. Colocaban el reto 2,5 y este semestral lo colocaban acá arriba y este porcentaje lo colocaban acá abajo. Eso está mal, ¿no? Y claro que hacían la conversión tal bien, pero salía lo volcado y estaba mal. Así que tengan, por favor, cuidado en eso. La unidad acá se vaya. Acá se va lo que es semestre o semestral. ¿Con qué? Con semestre. Muy bien. Acá se va lo que son meses con meses. Este mes de acá se va con qué? Con los meses de acá. ¿Y qué me queda? Me queda bimestral. Sería porcentaje bimestral o porcentaje bimestral. Ahora, ¿qué es lo que hago? Lo que hago yo es meter en la formulita. ¿En cuál fórmula? En la fórmula de interés simple. Tratemos esto de acomodarlo. Ecuación. Muy bien. Ahora voy al formulario de acá que les pasé. Siempre que sea interés simple, ocupo estas dos fórmulas acá. Siempre que sea interés compuesto, ocupo esta fórmula acá. Como es simple, ocupo la acá. Ocupo primeramente esta fórmula de interés. Entonces, esta fórmula sale por acá. La voy a colocar en la parte de acá. De color rojo. Entonces, de esta fórmula, ¿qué debo hacer? Debo reemplazar las unidades. Esto es igual al tiempo. ¿De cuánto es el tiempo? De seis bimestral. Multiplicado por qué? Por el rédito. ¿De cuánto es el rédito? Seis sobre cinco. Multiplicado por cuánto? Multiplicado por el capital. ¿De cuánto es el capital que va a prestarme el banco? El capital es de diez mil dólares. Coloco acá lo que es diez mil, ¿no? Diez mil. Y acá coloco lo que es cien. Si ustedes, por favor, pueden calcular cuánto sale acá lo que es el interés. Setecientos veinte. Setecientos veinte. ¿Alguien puede confirmar? Auxiliar, disculpa que lo poneste en el rédito. A mí me salió cinco sextos. ¿Ah, es cinco sextos? Ya. Sí. Igual a mí me salió. Ya eso tengan cuidado porque existe el problema. Uno le pélenlo poquito y ya. Puede pregar un examen así por cosas tan sencillas, ¿no? Entonces, ¿cuánto sale acá? Si pueden calcular. Quinientos. 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 Perfecto. Entonces, este acá es el interés, ¿no? ¿Qué debo hacer ahora? Debo sacar el monto total a pagar. ¿Con qué fórmula? Con la fórmula de acá. El interés más el capital es igual al monto total a pagar. Entonces, esto lo corta. Por si acaso, esto no es una E, es una L. Voy a tratar de dibujarlo acá. El monto total a pagar es una L. Es algo así, ¿verdad? Algo así. Esto baja. Eso es, amor. Una tipo L, pero así, amor. No es una letra. En el examen uno pone una letra E, amor. Yo vi, amor. No, eso no. Esto está mal, ya. La forma como se hace es una tipo L, algo así. Pero como acá no se puede hacer, le puse este signo, ¿no? Ténganlo en cuenta, por favor, para el examen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Me voy a borrar todo esto. Y comenzamos. ¿Qué saco acá? Saco el monto total a pagar. De acá lo que hago es reemplazar en la fórmula, nada más, ¿no? ¿De cuánto acá era el interés? Era de 500. 500 dólares más el capital. ¿De cuánto el capital? 10.000, ¿no? Coloco acá los 10.000. ¿Eso a cuánto es igual? Eso es igual a 10.500. Entonces, el monto total a pagar va a ser de 10.500. Acá coloco lo que es 10.500. Y bueno, así saco lo que es para el Banco Unión, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta que tengan? Ya, creo que no. Entonces, pasamos al siguiente banco. ¿Cuál sería el siguiente banco? El Banco Ganadero, ¿no? Coloco acá lo que es el Banco Ganadero, más o menos por acá. Entonces, colocamos acá Banco Ganadero, ¿no? Y ahora coloco lo mismo. Coloco acá lo que es el tiempo, el reto y capitalizable. En este tiempo lo devuelvo acá. Aparte, el reto de acá lo voy a copiar. Lo colocamos en esta parte de acá. Y aparte, la palabra capitalizable. Esto acá lo voy a copiar. Y lo coloco en esta parte. ¿Qué es lo que cambia? ¿De cuánto es el tiempo para el Banco Ganadero? De cuatro trimestres, ¿no? Entonces, coloco acá lo que es cuatro trimestres. Cuatro trimestres. Ahora, ¿de cuánto es reto? 3,1% mensual. Acá es 3,1% mensual, ¿no? Entonces, porcentaje mensual. Y todo esto acá se borra. Y ahora capitalizable. Capitalizable me dice que va a ser mensual, ¿no? Mensual. Ahora les pregunto, ¿qué es lo que se hace? ¿Alguien quiere participar? Convertirlo todo a mensual. Perfecto. Convertir toda la unidad que dice capitalizable, que sería mensual, ¿no? ¿Cuál es por cuarto apellido? Alvis. Ya, Alvis tiene por dos, ya. Entonces, como pueden ver, lo que hay que hacer, hay que llevar las unidades a lo que dice capitalizable. En este caso, el rédito, ¿qué me da? Porcentaje mensual, está bien. Este tiempo, ¿en qué me da? En trimestre. ¿Qué le voy a hacer? Debo llevarlo a la unidad de capitalizable. A la unidad de mensual. Entonces, ¿qué digo acá? Digo que un trimestre contiene ¿cuántos meses? Tres. Tres. Tres meses, ¿no? Y esto es igual, cuatro por tres es igual a dos. Sería doce meses. De acá, por si acaso, ¿qué se va? De acá se va lo que es trimestre. ¿Con qué? Con trimestre. ¿Y qué me queda? Me quedan meses, ¿no? Y como pueden ver hasta acá, ¿qué es lo que haces acá? ¿Cuál fórmula ocupo? ¿Sería esto un interés simple o compuesto? Compuesto. Compuesto, ¿no? Muy bien. Entonces, ocupo esta fórmula acá porque es un interés compuesto. Esto lo coloco en la parte de acá. Por acá, más o menos por acá. Esto acá, color rojo. Y lo que hago ahora es reemplazar los datos. Con esta fórmula la voy a reemplazar. Bueno, acá le doy lo que es igual y coloco el capital. ¿De cuánto es el capital que va a prestarme el banco? De 10.000 dólares. Coloco acá 10.000. Multiplico, abro paréntesis. Dice la fórmula uno más. Bueno, acá debo elevar el cuadrado. Acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto acá, tal cual, lo voy a copiar. Y ahora esto acá. ¿De cuánto acá el reito? El reito era de 3,1. Muy bien. Ahora, ¿de cuánto es el tiempo? El tiempo acá es de 12. Y si ustedes meten, por favor, eso a su calculadora, ¿cuánto les sale esto? 12.424 más 60. Muy bien, gracias. Entonces, coloco acá 14.000. ¿Dónde está? 14.000. ¿Qué más? 424. Ya, 424, coma. 60. 60, gracias. Y esto acá es el monto total a par del segundo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo encuentro el costo fijo? En todo examen siempre les va a dar o dos o tres bancos, entidad financiera, ¿no? Bueno, ustedes deben buscar para su costo fijo por interés, ¿cuál es el menor monto total a pagar? De este caso, ¿cuál sería el menor? ¿El primero o el segundo? El primero. El primero, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros cuando prestamos el banco, nos conviene prestarnos y que sea un menor monto a pagar, por el tema de interés, el tiempo y demás, ¿no? Así que, en el examen ustedes, cuando tengan acá dos o tres, ¿qué es lo que hacen? Buscan cuál es el menor y no sé, pero le colocan una estrella, le colocan un bien, una carita feliz, algo así. Usted ve su creatividad, ¿no? Yo siempre le colocaba, me acuerdo, un tique bien, en la parte de acá. Y en lo que estaba mal, le colocaba acá una X, solamente al monto, ¿no? No a todo el ejercicio, ¿no? Solo al monto, le colocaba acá una pequeña X, ¿no? Con eso, ¿qué estoy diciendo? Con eso estoy diciendo que yo voy a escoger, o me conviene a mí escoger lo que es el Banco Unión, porque tiene un menor monto a pagar, ¿no? Y ahora coloco acá lo que es interés. Interés, bueno, costo fijo por interés, ¿no? Esto acá lo voy a copiar y lo coloco en esta parte acá. Entonces, el costo fijo por interés sería igual a cuánto? A 10.500 dólares. Así que esto lo copiamos acá y lo ponemos. Y este es el costo fijo por interés. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? ¿Está claro o no está claro? ¿Cómo lo ven? Fácil, difícil, medio. El segundo es compuesto porque dice acá capitalizable y te da una unidad. Te puede decir mensual, bimestral, semestral, no sé, cualquier unidad. Y por eso es compuesto. Si no te dice nada, es simple y se ocupa estas dos fórmulas acá. Pero si te dice algo, es compuesto y se ocupa esta fórmula acá. Solo eso. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Otra duda? ¿O está claro? Está claro. Ya. Pasemos al siguiente. Como pueden ver, es sencillo. No es nada complicado, ¿no? Ya resolvimos lo que era acá. Esta parte de acá. Resolvimos esta parte de acá. ¿Qué me falta? Me falta lo que es costo fijo por mano de obra, que sería esta parte de acá. Coloquemos flor celeste, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago acá es copiar esta parte. Lo copio en la parte de acá. No, en esta parte de acá. Y en el costo fijo por mano de obra, ¿qué es lo que hago acá? Si ustedes pueden ver su formulario o han entrado a la ayudantía de Ross o a la mía, sabrán que hemos avanzado a lo siguiente. Siempre para el costo fijo por mano de obra, lo que más me interesa a mí saber es que un año de trabajo es igual a 14,5 sueldos que recibe cada trabajador. Y para encontrar el factor de trabajo, ocupo esta pequeña fórmula que me dice la sumatoria o el factor es igual a los años multiplicado por 14,5. Más los meses que vienen trabajando, más los meses sobre 24, y si en algún caso el examen tiene días, más días sobre 30. Ahora, este acá, meses sobre 12, es el duodécimo aguinaldo. Y este meses sobre 12 es el duodécimo vacaciones. Claramente en este PDF acá, ¿dónde está? En el PDF acá, que les voy a pasar más tarde, existe, ¿no? Pueden ustedes ocupar lo que es regla de tres simples para encontrar eso, ¿no? Pero es como pérdida de tiempo, ¿no? ¿Para qué hacerlo así si puedo hacer la fórmula? ¿Dónde está esta parte de...? Eso no, ya. En la parte acá. Como pueden ver, yo cuando pasé la materia, lo que hacíamos era hacer la deducción. Siempre hacíamos la regla de tres, porque mi auxiliar me enseñaba a mí solamente hacer regla de tres, no me enseñó la fórmula. Ya cuando fui a auxiliar, supe que era una fórmula, y recién ya con rojo decidimos ocupar la fórmula. Pero antes, así hacían. Sacaba este 3 sobre 12 haciendo regla de tres. Decía que el duodécimo aguinaldo era igual un sueldo, 12 meses, 3 meses, igual, encontrar la X. Y era 3 sobre 12, claramente como se encuentra acá. Ahora, el 3 sobre 24, ¿cómo hacía? Era el duodécimo vacaciones aún. Decía que el medio sueldo era para 12 meses. Entonces, 3 meses es igual a cuánto? Es igual a una X. Despejaba la X y encontraba el duodécimo vacaciones aún. Cosa que puedo hacerlo mediante la fórmula. Y como pueden ver, mientras más pasa el tiempo, solamente cambiamos. Antes lo hacíamos así, con regla de tres. Y desde que soy auxiliar, lo hacemos de esta manera. Que es lo mismo, ¿no? Ya ustedes ven cuál va a ser la regla de tres, que es un poco más complejo. O si no, hacerse la vía fácil y ocupar la fórmula y se acabó todo. Más que todo eso, ¿no? Así que esta fórmula es la fórmula gloriosa que siempre se ocupa, ¿no? Para hacer regla de tres para no hacerlo. Entonces, la fórmula acá la voy a colocar en esta parte de acá. Esta es la fórmula. Ahora, ¿qué es lo que hago? Siempre debo hacer lo que es un pequeño cuadradito. Que me diga la cantidad de trabajadores. Que me diga los empleados o los trabajadores que vienen trabajando ahí. Que puede ser panadero, guardia, no sé, cocinero, mesero o lo que sea. Acá un cuadrado que me diga el sueldo que tiene cada trabajador. Y en la parte de acá, el factor de trabajo. Es decir, qué tiempo vienen trabajando estos trabajadores. Y acá lo que es el total. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? En la cantidad que coloco. Me dice acá lo que es dos panaderos, ¿no? Coloco acá dos. Y coloco acá lo que es panaderos, ¿no? Panaderos. ¿Su sueldo de cuánto va a ser de cada panadero? Dos mil quinientos. Coloco acá dos mil quinientos. Ahora, acá, ¿qué coloco? Me dice acá una secretaria. Coloco acá lo que es una secretaria. Secretaria. ¿Y de cuánto es su sueldo? Dos mil cuatrocientos. ¿Qué más me dice? Me dice acá lo que es un guardia. Coloco acá un guardia. ¿Y de cuánto es su sueldo? De dos mil trescientos. Ahora, ¿cómo encuentro este factor de acá? Algunos exámenes, como el semestre pasado, decía lo siguiente. Decía, todos vienen trabajando, no sé, un año y dos meses. Pero, un ejemplo, decía, pero un guardia se incorporó. Dos, tres meses antes. O sea, que el factor servía para todos, menos para lo que era el último guardia. Eso vamos a seguir practicando a medida que pasemos la vivantía. De esta a la siguiente hacemos ese muelo, ¿no? Pero, en este caso acá, ¿cómo sé cuál factor ocupar? Leo esta parte acá. ¿Qué me dice? Me dice, todos llevan trabajando. O sea, me dice acá, todos. Al decirme, todos, estoy incluyendo todos estos de acá. Los panaderos, secretaria y guardia. Porque me dice, todos, ¿no? Y acá, ¿qué me dice? Me dice que trabajan un año y siete meses. Existen dos maneras de cómo hacer mano de obra, ¿no? La primera manera es que a usted les dé el tiempo exacto. Que les diga, todo bien, trabajando un año y cinco meses, dos años y cuatro meses. O sea, el tiempo, así, el tiempo exacto. La otra manera es que a usted les dé una fecha. Que diga, todo bien, trabajando desde el 04 y el 05 del 2020. Debo calcular cuánto trabaja hasta el momento. Así que la primera manera es con el tiempo exacto, como me da en la parte acá. Me dice el tiempo. La segunda manera es que acá me diga, todos trabajan desde el 1 de junio del 2020. Esa es la segunda manera. Entonces, de esta manera que hacemos, encontramos acá lo que es el tiempo exacto. Nada más. ¿Y qué es lo que hago acá? En la fórmula solamente debo reemplazar para encontrar el factor. Ocupo esto acá. Y en vez de colocar lo que son años, que voy a colocar cuántos años trabajan acá. Me dice que trabaja un año y siete meses. Entonces, acá coloco lo que es uno. Y este uno voy a colocar de color amarillo. Ya. Ahora me dice acá los meses. ¿Y cuántos meses vienen trabajando? Siete, ¿no? Siete meses. Muy bien. Coloco acá lo que es el siete. Y lo coloco de color celeste. Ahora reemplazo en la formulita. Donde acá me dice meses, coloco los meses, que son los siete. Y acá me dice meses y coloco de vuelta los meses, que son siete. Ahora lo que hago es reemplazar todos los datos y encuentro el factor, ¿no? Entonces, si ustedes pueden calcularlo, ¿de cuánto sale este factor? ¿De cuánto sale este factor, en fracción? ¿De cuánto sale este factor, en fracción? Cinco setenta y nueve. Cinco setenta y nueve sobre ocho. ¿Ostónde está la ciento? No, ciento setenta y nueve. Cento setenta y nueve. Perfecto. Entonces, este es el factor, ¿no? Entonces, ¿este factor qué debo hacer? este factor, debo colocarlo en la parte de acá el factor, el factor y el factor ahora como encuentro acá el total, yo multiplico la cantidad, esta cantidad lo multiplico por el sueldo y lo voy a multiplicar por el factor y así encuentro el total acá de los panaderos, lo mismo acá multiplico lo que es este factor con lo que es color amarillo multiplico con lo que es el sueldo y multiplico con la cantidad, por favor nunca se olviden multiplicar por la cantidad vez en cuando acá se olviden multiplicar por esto, solo multiplican 2500 por esto y sale otro resultado y está mal entonces acá multiplico lo que es el factor multiplico por el sueldo y aparte multiplico por la cantidad y cuánto sale acá por favor acá 100 decimales 111.875 111.700 875 875, perfecto ¿alguien puede confirmar eso? ¿sale eso? sí, sales el segundo por favor 53.700 muy bien y el tercero por favor 51.462 51.450 52.5 ya 51.462 entonces ¿pueden confirmar si sale eso? sí, sales perfecto entonces ¿qué es lo que hago ahora? lo que hago para sacar el costo fijo por mano ahora debo sumar toda esta columna acá y obtengo el costo fijo por mano de obra entonces esto acá lo voy a copiar y lo voy a colocar en la parte si pueden por favor calcularlo o sumar toda la columna y cuánto sale eso 217.037.5 37.5 ¿sale eso? sí ¿pueden confirmar lo demás? sí sale eso perfecto entonces así tenemos lo que es acá el costo fijo por mano de obra colocó acá costo fijo por M.O. ¿alguna pregunta alguna duda sobre este costo? y esto está en boliviano ¿alguna duda pregunta sobre esto que tengan? está claro ¿alguien tiene duda pregunta o no? todo claro ya perfecto entonces como pueden ver acá ¿qué hicimos? costo fijo por inmueble costo fijo por interés y costo fijo por mano de obra en el examen siempre pregunta tres tipos de costos ya sea interés mano de obra o impuesto o lo que sea un momento por favor tengo una llamada entrando ya ahora sí continuemos entonces como iba diciendo tengo tres tipos de costos ¿qué es lo que hago? debo hacerlo inciso ¿no? en todo el examen la INGE pregunta lo mismo pregunta inciso A, B, C pasemos la parte de acá donde está el inciso esto se encuentra en la parte de acá como pueden ver siempre pregunta lo mismo esto tres incisos siempre lo pregunta tal cual solo cambia cambia acá lo que es la cantidad y cambia lo que es la utilidad porque después nos pregunta lo mismo 400, 10% acá puso 500, 2,5% nada más entonces para el inciso A ¿qué es lo que hago? debo reemplazarlo ¿en qué fórmula? en una fórmula en la fórmula de la cantidad de equilibrio y esa fórmula ¿dónde se encuentra? se encuentra la fórmula en la parte de acá con esta fórmula la voy a reemplazar lo coloco esto en la parte de acá y así obtengo lo que es la cantidad de equilibrio ¿no? coloco acá la formulita y ahora lo que hago es reemplazar ¿no? reemplazo los datos ¿no? entonces reemplacemos ¿de cuánto es el costo fijo total? debo encontrar este valor del costo fijo total ¿no? y ¿qué es lo que hago ahora? ¿cómo saco el costo fijo total? debo hacer sumando todos los costos fijos que hayan si en mi examen tengo tres tipos de costos sumo los tres y ese es mi costo fijo total si solamente tengo dos sumo dos así entonces en la parte de acá esto coloquemos más arriba y esto lo coloco acá coloco acá lo que es el costo fijo por bueno tu costo fijo total esto costo fijo total y esto es igual ahora debo sumar ¿qué es lo que sumo? debo sumar los tres costos y les pregunto ¿se puede sumar o no? acá tengo costo fijo ¿en qué unidad? en dólares ¿no? y acá ¿qué tengo? en dólares ¿no? y acá que tengo en bolivianos ¿qué debo hacer? le pregunto ¿cómo saco el costo fijo total? ¿debo sumar a bolivianos? de bolivianos a dólares de bolivianos a dólares muy bien ¿y por qué? ¿por qué no hago de dólar a boliviano? porque son diferentes unidades sería más la cantidad ya pero acá está muy bien pero la cosa está acá lo siguiente para saber en qué unidad debo llevar o a qué no debo hacer lo siguiente siempre debo ver de cuánto es el costo variable unitario y de cuánto es el precio de venta en este examen acá ¿qué me dicen? para un CBU de 40 bolivianos la unidad ese es el costo variable unitario y el precio de venta ¿cuánto va a ser? 60 bolivianos la unidad entonces como tengo acá en bolivianos el costo variable y el precio de venta ¿qué es lo que hago? debo llevar sí o sí todas las unidades debo llevarlo el dólar a boliviano o sea que acá está bien debo convertir este costo acá de dólar a boliviano y bueno el examen les puede dar lo que es la tasa de cambio o si es que no no les da ustedes pueden preguntar o asumir la INGE siempre trabaja con lo siguiente para la INGE un dólar es igual a 7 bolivianos siempre 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 colocamos acá lo que es un dólar igual ¿a cuánto? 7 bolivianos entonces acá ¿qué se va? acá se va lo que son dólar con dólar ¿y qué me queda? me queda en bolivianos acá van los dólares y acá se va estos dólares acá si ustedes por favor lo pueden calcular ¿cuánto le sale acá? 343.184.73 muy bien ¿sale eso? ¿alguien puede confirmar? sí sí perfecto entonces así llevamos la unidad de costo fijo a bolivianos ahora este costo fijo por interés debo llevarlo igual a bolivianos entonces ¿qué es lo que hago acá? lo siguiente acá digo que un dólar es igual a 7 bolivianos coloco que un dólar igual a 7 bolivianos eso por favor ¿cuánto sale? 73.300 73.500 bolivianos entonces de acá ¿qué se va? dólar con dólar ¿y qué me queda? me queda bolivianos este dólar se va con este dólar y me queda acá lo que son bolivianos entonces a ver este cuadrito acá lo voy a colocar en la parte de acá entonces tengo lo que es todo en bolivianos ¿qué es lo que hago? recién puedo sumar las unidades ¿no? y acá igual este costo fijo acá se encontraba en bolivianos ahora para el costo fijo total lo que hago es sumar el costo fijo por interés que era esto acá esto lo voy a sumar esto lo sumo más el costo fijo por interés que era de 73.500 bolivianos y esto lo voy a sumar más el costo fijo por mano de obra de cuánto que se encontraba en la parte de acá y si ustedes por favor pueden sacar todo y cuánto le sale su costo fijo total en bolivianos es 933.722.23 el costo fijo por interés está mal anotado es 343.000 no 643.000 ¿en cuál? ¿en acá? ¿300? sí en ese perfecto entonces a ver acá seguramente era 300 ¿no? ya ya entonces así está bien ya perfecto ahora sí lo pueden sumar por favor 633.722.23 ¿alguien puede confirmar eso por favor? sí sale eso ya entonces por si acaso sale la cano verifíquenlo ahí hasta igual me acuerdo que cometí un error así cuando era estudiante el semestre pasado casi me aplazo por meter mala calculadora así que esos problemas sí existen hay que tener cuidado entonces ¿qué es lo que hago acá? este costo fijo total en bolivianos lo voy a reemplazar en la formulita coloco la fórmula acá ahora me dice acá precio de venta menos costo variable unitario ¿de cuánto es el precio de venta? 60 el costo 40 bolivianos sobre unidad coloco acá lo que es siguiente paréntesis 60 menos 40 esto acá voy a cerrar unidad y es bolivianos sobre unidad si ustedes de acá lo pueden sacar ¿cuánto sale esto? en decimales 31.686 ¿cómo es? 686.11 unidades ¿alguien puede confirmar por favor? si está bien eso está bien perfecto acá se ve lo que es bolivianos con bolivianos y ¿qué me queda? me queda lo que es unidades y lo siguiente ahora siempre que ustedes tengan unidades en cantidad acá en economía no existe lo que es 1.5 teléfono no existe lo que es 4.8 calculadora siempre debo llevarlo al inmediato superior con el concepto es preferible que sobre a que falte por más que tengo acá no sé 316.8601 siempre debo llevarlo al siguiente valor entonces ¿qué es lo que hacemos acá? lo que hacemos acá es colocar de vuelta esta cantidad la coloco en esta parte acá y coloco el signo aproximado nunca entero coloco acá el signo aproximado ustedes colocan aproximadamente y colocan el siguiente valor 3168 7 unidades y este es su inciso A alguna pregunta alguna duda que tengan pasemos al inciso B el inciso B ¿cómo le respondo? de la siguiente manera me dice la utilidad siempre que me pide encontrar utilidad y me da la unidad extra por encima del punto de equilibrio o encima de la cantidad que se encuentra dentro del equilibrio lo que hago es sacar esta cantidad ¿de cuánto es? 400 unidades y lo reemplazo en la fórmula por si acaso existen dos formas como sacar esta utilidad si les muestro una parte de acá a ver no, acá no eran este el pdf no lo enseñé porque creo que no es tan correcto porque en teoría es más complicado la fórmula es más larga pero si en algún momento ustedes quieren curiosear como pueden ver ustedes pueden ocupar esta fórmula acá utilidad es igual a ingreso por el costo total y sacan esta fórmula reduciendo sacan esta otra fórmula y sale casi similar que es lo que cambia cambia las unidades pero por qué voy a ocupar esta fórmula por qué voy a ocupar lo que es el margen de contribución por una cosa como pueden ver acá que tengo el costo fijo total y qué pasa es un ejemplo yo le hice mal mi costo fijo por mano de obra si está mal la mano de obra que va a estar mal va a estar mal el costo fijo total y al estar mal el costo fijo total que va a estar mal va a estar mal lo que el inciso hay va a estar mal esto y si está mal esto que va a estar mal el inciso c si está mal eso y ocupo esta fórmula para el inciso b que va a estar mal va a estar mal el inciso b así que por ese motivo creo que es mejor ocupar margen de contribución así te evitas ese problema aunque sea te suma algo más por eso no ocupo tanto esa fórmula más ocupo lo que es margen de contribución y es lo mismo es válido yo ocupé mi examen margen de contribución y la inge me puso bien así que es válido eso que le estoy enseñando yo creo que igual porque es más sencillo hay menos posibilidad de equivocarse en esto que con otra fórmula entonces la formulita es margen de contribución utilidad es igual a margen de contribución por unidad extra esta es la fórmula la pregunta es a qué es igual el margen de contribución y para eso me voy a la parte acá el margen de contribución en la fórmula es igual precio de venta menos costo variable unitario esta otra fórmula entonces esto lo coloco en la parte de acá perfecto y reemplazo unidades nada más el precio de venta de cuánto es el precio de venta el precio de venta era de 60 y el costo de 40 entonces lo que coloco acá es 60 menos 40 60 menos 40 es igual a cuánto a 20 20 20 qué cosa 20 serían las bolivianos sobre unidad bolivianos sobre unidad acá entonces de esta manera tengo lo que es el margen de contribución que es 20 ahora reemplazo en esta fórmula acá digo que el margen de contribución a cuánto va a ser va a ser a 20 bolivianos sobre unidad coloco esto por acá esto no sé por qué estaría ya algo así y ahora las unidades extra de cuánto es la unidad extra son 400 unidades por encima entonces esto 400 lo coloco acá y de acá que se va de acá se va lo que es bolivia unidad con unidad y que me queda me queda lo que es bolivianos entonces acá se va unidad con unidad y la utilidad de cuánto va a ser acá ocho mil ocho mil perfecto y este el inciso b alguna pregunta duda sobre el inciso b no no pasemos entonces al inciso c como pueden ver todo es fácil acá todo es fórmula fórmula a ver esto acá coloquemos más o menos para acá arriba y ahora coloquemos acá el inciso c el inciso c esta fórmula la colocamos en la parte de acá y bueno qué es lo que hago ahora qué fórmula voy a ocupar voy a ocupar esta fórmula donde está formulario me dice que la nueva cantidad para una utilidad con un porcentaje se ocupa esta fórmula acá entonces ocupo la fórmula la coloco en la parte de acá ahora lo que hago es lo siguiente debo reemplazar los datos nada más ya entonces qué es lo que hago reemplazar los datos y bueno que tengo acá la utilidad que está acá en porcentaje este porcentaje que debo hacer debo llevar este porcentaje a lo que son unidades y para ese efecto voy a copiar lo siguiente acá coloco el 10% y este 10% cómo sería el número el 10% si lo quiere el número sería esto 10 sobre 100 y eso ¿cuánto sale? sale 0.10 ¿no? entonces ¿cuánto es el 10%? el 10% es 0.10 este 0.10 lo pongo en la parte de acá coloco acá paréntesis 1 más 0.10 y acá y acá lo mismo el precio de venta en la parte de acá lo mismo esto lo voy a borrar coloco 1 más 0.10 lo cierro y y de cuánto el precio de venta el precio de venta era de 60 de cuánto el costo variable era de 40 ¿no? no sé por qué sale acá a ver no esto acá copiémoslo hasta acá y ahora lo borramos y acá multiplico por lo que el costo que era 40 y al costo fijo total de cuánto era era de este valor acá pero no sé por qué se destrozó lo copiamos lo colocamos en la parte de acá y multiplicamos por el costo fijo total de cuánto era era de este valor de acá entonces así obtengo lo que es el costo la formulita lo meto todo eso a la calculadora y tengo la cantidad de equilibrio este 0.10 por si acaso salió de salió acá salió eso coloquemos el rojo y coloquemos esto de rojo ya cuánto sale eso por favor si lo pueden calcular en decimales 39.607 coma 70 39.615 coma 70 7 607 607 ya coma 70 ya perfecto estas son las unidades ahora qué debo hacer debo llevar siempre al siguiente valor el siguiente valor cuál sería 39.000 acá sería entonces 07 sería 8 y este es el signo aproximado busco acá el signo aproximado y bueno hasta acá respondimos en inciso ABC alguna pregunta alguna duda que tengan sobre esto si a mí me sale otro valor no sé si a ver me sale 43.568 punto 41 43.578 coma 41 sale eso sí 568 coma 41 eso me sale a mí ya a lo demás cuáles salen la cabla de acá la segunda también me sale la segunda y los otros entonces esa es la segunda y como pueden ver el error uno puede cometer no entonces acá sería 43.569 unidades hasta acá alguna duda pregunta esta es la armada